Las Amazonas, un hombre fuerte, un hombre que determina a las grandes heroínas que se requieren que sean muy modernas, muy actuales y pues es lo que estamos buscando pero dentro de un romanticismo que todo ser humano tiene. Traemos muchísimas ganas que en esta versión corta el público esté cautivo, les encante, lo vivan, lo disfruten. Pues estamos muy contentos porque le estamos dando esa textura que evidentemente nos permite mostrar mejor los parajes y pues todos los elementos de ambiente que vamos a manejar. Tenemos elementos de thriller, tenemos elementos de suspenso, de secretos, hay muchos secretos porque hay un asesinato de por medio y estos asesinatos son los que estamos sorteando para irlos descubriendo en cada uno de los episodios. No se lo pierdan, Las Amazonas, 7.30 de la noche, 16 de mayo. Muchas gracias. ¡Gracias!